de seguro han venido protestando los últimos días en campus de varias universidades en distintas ciudades de Estados Unidos en contra de la situación en Gaza, producto de esa respuesta israelí tras el ataque terrorista el 7 de octubre pasado. Se han visto pancartas que rezan Palestina Libre o detengan el genocidio, reclaman además la supuesta complicidad del gobierno de los Estados Unidos, según la denuncia de los propios estudiantes, y hemos seguido también con detenimiento la respuesta de las autoridades. De ello queremos hablar y lo hacemos hoy con Sofía Pisani, ella es periodista de La Voz de América. Sofía, muy buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz viernes para todos, un gusto saludar a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Sofía, hablemos de cifras primero, de números, ¿cuántos protestantes se calculan en cuántas universidades, de cuántas ciudades, Sofía? El saldo hasta el momento son de 2.000 personas detenidas en alrededor 60 universidades de todo el país, a lo largo y ancho de todo el territorio. Principalmente el foco está centrado en la Universidad de Columbre, Nueva York, pero la situación se puso un poco más violenta en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles en California, el día de ayer, donde la policía irrumpió en la universidad y levantó la mayoría de los campamentos que han sido implementados en modo de protesta. Una protesta que ha sido impulsada por el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones. Es lo que reclaman los estudiantes y que ha levantado este movimiento de estudiantes en todo el país protestando en contra de la guerra que ocurre entre Israel y el grupo jamás. Ahora, Sofía, los reclamos, las consignas, la protesta, ¿se circunscribe a la situación de Gaza o se incorporan algunas críticas al gobierno de Biden? ¿Se protesta por algunos otros motivos distintos a Gaza también? Sí, es una lucha también política electoral también que se genera aquí dentro de Estados Unidos, ya que recordemos también estamos en un año electoral. Algunos congresistas republicanos han ido a visitar algunos de estos campos universitarios responsabilizando el gobierno de Joe Biden por esta situación en donde hay descontento por parte de los estudiantes en todo el país. Recordemos que desde que se inició esta guerra, desde el 7 de octubre, se han dado una serie de protestas, sobre todo aquí en la capital de Washington, que es común ver focos de protestas de personas pro-palestinas, pero no se había trasladado a los campos universitarios, lo que hace un fuerte eco debido al antecedente que tiene este tipo de protestas y que se generan dentro de las universidades. Sofía, ¿y estas protestas cómo son convocadas? ¿Podrían uno, cuando piensa en la presencia de políticos acompañando a este grupo de estudiantes, grupo numeroso de estudiantes, uno podría inferir que detrás de la protesta podría haber factores políticos o económicos o religiosos, incluso países? ¿Algo de ellos se ha confirmado? Pues fíjate que la Casa Blanca había guardado silencio con relación a este tema, incluso el pasado miércoles la secretaria de prensa, Karine Jampier, hizo mención de que el presidente estaba monitoreando muy de cerca la situación, pero justamente el día de ayer el presidente Joe Biden rompió el silencio y señaló de que todos tenían el derecho a la libre expresión y a protestar, pero no a crear caos. Y esta situación que parece no terminar, que comenzó el pasado 18 de abril y también ocurre en un momento en donde se acercan las ceremonias de graduación y lo que demandan las autoridades universitarias es que las universidades están en completo caos y, por supuesto, el ambiente entre las conversaciones que se han dado entre los directivos, con los estudiantes y también la intervención de las autoridades locales en la mayoría de estos puntos universitarios es latente, está la tensión y, pues, espera ver qué suceda en los próximos días. Estamos conversando hasta ahora con Sofía Pizani, periodista de La Voz de América. Sofía, dices, estas protestas parecen no terminar. Te pregunto, la tendencia es, en las últimas horas, ¿es abandonar la protesta luego del levantamiento de algunos de estos campamentos o será más bien este levantamiento el incentivo para que otros se sumen? ¿Qué crees que pasa en las próximas horas? Algunos directivos de las universidades han dicho que hay personas infiltradas que no son estudiantes de estas casas de estudios en las protestas. También hay negociaciones internas y hay universidades en que han logrado acuerdos internos de los directivos con los estudiantes. Sin embargo, hay negociaciones en la mesa, sobre todo en las principales, en donde se está generando la mayor tensión, que es en la Universidad de Columbia, Nueva York y en la Universidad de Los Ángeles, en ver de qué manera pudieran canalizar esta demanda que hacen los estudiantes en torno a esta situación de desinversión de Estados Unidos hacia Israel. Volviendo a las cifras y cerrando el ciclo, Sofía, y esto para terminar, ¿hablas de 2.000 personas detenidas, fallecidos, no, pero heridos? Sí, hasta el momento hay personas heridas en este tipo de situaciones que se generan. Se reportó en California un profesor que fue detenido y que tenía fractura de costilla y por eso se da dentro del forcejeo que ocurre, porque también hay contramanifestantes dentro de estas protestas que generan en algunos momentos situaciones de conflicto y caos y empujones y barricadas que hacen que las personas tengan lesiones, tal vez leves, tal vez un poco más profundas, pero no se habla de ninguna persona fallecida. Estos detenidos, 2.000 aproximadamente, se han dado a lo largo de todos estos días. El mayor número de detenidos se produjo el primero de mayo y el día de ayer. Muchísimas gracias, Sofía, por este tiempo, esta mañana. Feliz día, feliz fin. Feliz fin de semana, un abrazo para todos. Sofía Pizani es periodista de La Voz de América. Son las 6.50 minutos de la mañana. Bueno, precisamente la situación en Oriente Medio ocupa buena parte de los titulares internacionales.